El Toluca avanzó a las semifinales del fútbol mexicano al empatar 2-2 con el Morelia, este domingo en el partido de vuelta de su serie de cuartos de final del torneo Clausura 2-0-1-8 jugado en el Estadio Nemesio 10. Apenas estaba por completarse el minuto 2 cuando los Diablos Rojos del Toluca marcaron el 1-0 con un disparo de Zurda que el colombiano Cristian Borja conectó desde fuera del área para colocar la pelota en el ángulo superior derecho. Jugadores del Toluca celebrando una de las anotaciones ya media al 86, el argentino Rubens Sambueza cobró un tiro libre a unos 25 metros de la portería y de Zurda puso el balón en la horquilla derecha para el 2-0. Pero, los Monarcas, Morelianos emparejaron la pizarra con dos anotaciones épicas en tiempo de compensación. El argentino Emanuel Loesbor hizo el 2-1 al 92 con un cabezazo tras el cobro de un tiro de esquina. Y al 93, Miguel Sansores firmó el 2-2 con un remate dentro del área. Jugadores de Monarcas celebrando una de las anotaciones ya media a la escuadra moreliana empató 4-4 en el marcador global, pero el equipo doluqueño logró el pase a la siguiente ronda gracias a su mejor posición en la tabla el término de la fase regular, en la que fue líder. El sábado, el América también se clasificó a las semifinales al imponerse 2-1 a los Pumas en el Estadio Azteca. Las águilas americanistas ganaron la eliminatoria con marcador global de 6-2, el Tijuana dio la sorpresa al vencer 2-1 al Monterrey en el Estadio Bancomer. Los Soloids Quintles avanzaron con un acumulado de 3-2, en esta nota, Futbol Toluca a semifinales Morelia Clausura 2018.